Tremendo Que bien que son Lo quiero meter eso en un tema Grabe uno solo, tipo Este Para mi es para este tema Vale, vale, para mi también, joder, me cago en la puta Choc El de la boca pone tu cuero Que se despilara Ahí está bien, lo toco un poquito para mi Tu haba quieres mañar el cupo Y esta cara cago en lo de la cupo Y yo no te doy luto Nada, tirate más del bajo del primero de esa época Ok, estuvo bueno, vamos otro Otro siempre y cariño Mizarra Chau Ves jugar